Foto de AFP, Santiago Viana Un tribunal de Buenos Aires ordenó la detención del músico argentino Cristian Pity Álvarez, ex líder de los grupos de rock Viejas Locas, acusado por el homicidio de una persona con la que mantuvo una discusión en la madrugada de este jueves. Según testigos Pity Álvarez habría realizado cuatro disparos contra Cristian Díaz, de 36 años, quien murió. Por ello, el tribunal 4 de Buenos Aires emitió la orden de captura, confirmó a la AFP un vocero del Ministerio de Justicia y Seguridad. Foto de Arroba Pity Álvarez o que el cantante, de 46 años, habría respondido así a una agresión de parte de Díaz, indicaron los mismos testigos. Las primeras investigaciones a cargo de la Comisaría 8 de la Policía Federal Argentina indicaron que Álvarez huyó luego del lugar y abandonó el arma en una alcantarilla, según un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad. Sebastián Keijero, abogado de Pity Álvarez, señaló que no ha podido comunicarse con su cliente y recordó que tuvo una causa hace mucho tiempo por la tenencia de un arma, pero por el susto que le trajo ya no tenía más armas. En declaraciones a la televisora TN, el abogado dijo que el artista no se encuentra en su mejor momento, producto de muchos años de consumo de drogas, pero hace poco tiempo hizo una canción nueva y tiene una vida normal. Entre los temas más conocidos de Pity Álvarez, quien también es compositor y en los años recientes ha intentado una carrera como solista, destacan, Me gustas mucho, Legal y Senla, y, Una vela, con información de AFP.